La noche del 18 de agosto de 2013 sucedieron 567 historias de amor en Barcelona. Nosotros te explicaremos seis. Ruzet está saliendo con Ricard desde hace un año. Y es justo en aquel momento cuando Ruzet se reencontrará con Albert, su ex. ¿Ruzet? Paralelamente tenemos a Joan, que ha organizado una cena con todos los amigos. Entre ellos están Clara y Héctor, que acaban de tener una niña. Y Judith, de la cual Joan siempre ha estado enamorado. Y el marido de Judith, Toni, al mismo tiempo que Guillem se ha enamorado por primera vez de Sara, una chica que está convencida de que esta noche será el fin del mundo. También encontramos a Jordi, una joven promesa del fútbol que nos esconde... ¿Y quién te quiere, coño? Un pequeño secreto. Yo sé ver cuando tengo una pareja gay delante y también sé ver un problema cuando se me presenta. ¡Ey, tío! Os presento a Catherine, mi amiga de Erasmus. ¡Nice to meet you! ¡Claro que sí! ¡Muy nice! Mientras tanto, Oriol y Adrián se quieren ligar a la misma tía. ¡It will be amazing! ¡Amazing! Amo un parte, cabrón, que no me entero. ¿Qué puedo estar haciendo de traductor, tío, que me cortas el rollo? Finalmente tenemos a Laura y Carlos. Analógico, de toda la vida, las dos líneas. 99% de fiabilidad, uso fácil y claro. Predíctor. Cuando tú vienes a comprar un bicho de estos, ¿qué compras? ¿Uno? Predíctor. Ya está. Una pareja que esta noche descubrirán si serán padres. ¿Qué? Yo nunca, nunca he deseado que Judith dejara a su marido. Barcelona noche de verano. Estreno 6 de septiembre. ¡Gracias!